La cámara va a ver el momento en que salga la imagen. Se tiene que cerrar ese obturador, se tiene que cerrar para que se pueda disparar. Para dar ese clip tiene que ser ciega en ese momento. No, tú no te mueves, que ahora, cuando Miguel te termine de pintar y diga, listo, tú me empiezas a pintar a mí, que voy a estar sentada a un lado de ti. Me pintas a mí. Cuando termines tú de pintarme a mí, me dices, ya, yo empiezo a pintar a Miguel, que ya va a estar colocado a mi lado. ¿Son seis o cinco? Seis, perfecto. A ver, son seis, ¿son nosotros tres? Somos nueve. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que perder el miedo y el prejuicio de que decíamos, pues como los ciegos vamos a ir a hacer fotografía, si la fotografía es luz y ya le estamos haciendo. Yo tenía como un año de haber perdido la vista. Tenía un montón de sentimientos encontrados y cuando yo me estaba dibujando yo lloraba. De esas emociones surge esa fotografía. Entonces yo no estaba girando, estaba parada y giré la lámpara. Yo imaginaba en mi mente que iban a salir los círculos que yo estaba haciendo. Círculo azul abajo, círculo azul en medio, círculo azul arriba. Y lo más interesante fue, eso es lo bonito de la descripción, podemos ver todavía más de lo que yo vi. Están uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De izquierda a derecha, desde el tercero, por ejemplo el tercero tiene un arco, bueno dos arcos aquí. De ese lado yo pinté. Ajá, ahí se ven perfectamente delineados los arcos y también como delineaste también su cabeza. De ese lado yo pinté, perdón. Sí, las puse a propósito. Festival Internacional de Arte y Cultura. Estela Lins Capacidad. Estela Lins Capacidad. Gracias.